Los dos reyes y los dos laberintos. Hace mucho tiempo, en un mundo donde los reinos se alzaban como montañas y las rivalidades eran tan antiguas como los dioses, existían dos monarcas, el rey de Babilonia y el rey de Arabia. Sus corazones ardían con la llama de la rivalidad y sus tierras estaban marcadas por la sombra de la enemistad. El rey de Babilonia, para demostrar al otro rey su poder, mandó construir un laberinto tan complejo que nadie pudiera escapar de él. Un día el rey de Arabia llegó a Babilonia de visita y éste le dijo, quiero mostraros las maravillas de nuestra última construcción. Debes acceder por esta puerta y caminar por los pasillos, realmente te quedarás perplejo ante tal obra de arte. El rey de Arabia, intrigado por la fama de esta maravilla arquitectónica, decidió visitar Babilonia. Quiero que veas nuestra obra maestra, dijo el rey de Babilonia al recibir a su visitante. Adéntrate en el laberinto y descubre su esplendor. El rey árabe, llevado por la curiosidad, entró en el laberinto y se dejó llevar por los cientos de pasillos que lo formaban. Evidentemente, se perdió. Estuvo vagando horas y horas por sus recovecos, hasta que desesperado, pidió ayuda a su dios y al final consiguió dar con la puerta de salida. El rey árabe no hizo ningún comentario ante el rey de Babilonia. Ni una queja. Se fue. Pero su corazón ardía con una resolución férrea. Ordenó preparar una guerra implacable contra las islas babilónicas. Las olas de la venganza arrasaron las costas y el rey de Babilonia fue capturado. Entonces, el rey árabe ejecutó su plan maestro. Ató al rey de Babilonia a un camello y lo condujo durante tres días a través del ardiente desierto. El rey de Babilonia, sediento y hambriento, enfrentó la misma agonía que había infligido a otros. Tú me mostraste el más bello laberinto que hiciste para mí, dijo el rey árabe con voz firme. Pero nosotros, los árabes, tenemos un laberinto más antiguo y poderoso. Quiero que disfrutes del tanto como disfruté yo del vuestro. Un laberinto sin muros ni pasillos físicos, pero igual de letal. Es el laberinto de las decisiones y las consecuencias. Y con un gesto, liberó al rey de Babilonia en medio del desierto. Poco después, la sed y el hambre lo consumieron. Podemos tratar este relato desde dos perspectivas, una, la del sentimiento de venganza cruel y otra, la de las consecuencias de hacer el mal a otro. Todo lo que des, te será devuelto. Está claro que los dos reyes de esta historia no se tenían ninguna simpatía. Pero fue el rey de Babilonia quien comenzó en realidad la guerra. Desafió al rey árabe e intentó matarle mediante la astucia de su impresionante laberinto de donde ningún otro hombre había podido salir nunca con vida. Recuerda siempre, todo lo que das, te será devuelto.